Energía desconocida detectada Computadora, ¿cuál es mi ubicación? ¡Computadora! ¡Ay, amigo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Caracoles! ¿Y yo qué te hice? ¡Mala idea! ¡Vaya! ¿Estás bien? Estuvo terrible cómo te atacó esa cosa. ¡Ay, eres la cosa más linda! Te llamaré Babas, porque tienes cara de que podrías llamarte Babas. ¡Ay, pagarás por atacar a Babas! ¡Cuidado abajo! ¡Cuidado abajo! No sé qué está pasando aquí, pero esto parece un trabajo para Super... ¡Superman! ¡Excelente! ¡Tú vienes conmigo! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.